de la tarde con 21 minutos. Tenemos información de última hora, siendo las dos de la tarde con 21 minutos. Tiene imágenes fuertes, ya que se ha registrado una balacera en mediaciones de la zona nueve capitalina. Acá tiene las imágenes del momento en el que los cuerpos de socorro están atendiendo a una de las personas heridas. Son los bomberos voluntarios quienes atienden esta emergencia. Se han dirigido hacia este punto, luego de varias llamadas donde se indicaba que el se registraba un ataque armado. Sin embargo, Walter Morales se ha trasladado hacia el lugar y nos informa lo sucedido. Adelante, Walter, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Un saludo en el estudio y es que se ha informado acerca de un hecho de violencia que en este momento está tratando de dilucidar en las cercanías del Ministerio de Trabajo en la zona nueve de la ciudad capital, en donde una persona está resultando herida y está siendo atendida por los bomberos voluntarios que rápidamente se han movilizado a este sector. Nosotros también nos hemos podido hacer presentes en esta área en donde de momento pues está aplicando los primeros auxilios a este hombre quien presenta una herida en el brazo, en la mano derecha para ser correctos en el dedo anular, según las imágenes que usted puede tener en su pantalla, gracias a mi compañero Fernando Arevalo, en donde nos hemos desplazado, ya que se escucharon impactos de bala y los disparos correspondientes que han alarmado a la población. Hay un casquillo de bala en este sector que se está en estos instantes, hay un casquillo de bala en este sector que se está limpiando por el trabajador de este sector en donde él pues por algún motivo está tratando de lavar la sangre, pero esto es algo que no debería de hacerse ya que es parte de la evidencia y pues a pesar de que ellos tratan de realizar su labor, deberían de esperar a las autoridades para también poder tener esto como evidencia en esta área, pero pues de momento sí se evidencia que hay un casquillo de proyectil de arma de fuego, probablemente de un arma de nueve milímetros. Este hombre, según tenemos entendido, es la persona que se encontraba en este lugar, de momento no tenemos el motivo por el cual habría sido atacado, probablemente se movilizaba en motocicleta, ya que hay un casco de vehículo de dos ruedas en este sector, él ya será trasladado a un centro asistencial, probablemente al hospital general San Juan de Dios para atender esta emergencia en su mano derecha, ya los paramédicos lo que han hecho es detener la hemorragia y poder cubrir su dedo anular, específicamente ya que como se mencionaba, este hombre pues está siendo víctima de un hecho armado del cual aún no tenemos información de cómo ocurrió el mismo. En esta área hay personas curiosas en los alrededores, pero pues de momento ellos solamente están atestiguando cómo se le da la atención médica a este hombre, quien ha sido víctima de un ataque armado en su contra. Estaremos viendo. Aparentemente es una situación en la que él mismo se habría disparado, según estamos escuchando su versión, que le está dando a conocer al portavoz de los bomberos voluntarios, Hans Lemus, quien específicamente estará brindando un reporte posterior a esta situación, en donde aparentemente este hombre se habría disparado él mismo, según lo que tenemos entendido, Hans. Muy buenas tardes para Noticiete y para TN23, más bien que decir, ya nos encontramos a esta hora de la tarde en TN23, en donde estaremos brindando detalles acerca de esta información a esta hora de la tarde, para brindar los detalles de cómo se atendió este hombre que presenta una herida en su mano derecha y que será trasladado a un centro asistencial. ¿Cómo se atiende esta clase de situaciones? Sí, esta persona menciona que al momento de desenfundarse el arma para poder ingresar al Ministerio de Trabajo, se provoca un disparo en la mano, en la mano izquierda, justamente en el dedo anular, en la mano, de la mano derecha, perdón, en la mano derecha se hace la perforación de proyectil de arma de fuego, esto le ocasiona daños en varios dedos de la mano derecha, de inmediato se produce el lavabo correspondiente, desinfección y se protege con vendas y apósitos para poderse trasladado en estos momentos al Hospital San Juan de Dios para su tratamiento hospitalario, ya que los médicos y cirujanos queden a cargo para poderle salvar la movilidad de la mano. Muchas gracias, Hans, por esta información y es que es importante mencionar este aspecto, entonces, que se está dando a conocer de que este hombre al momento de querer ingresar aquí cerca del edificio que está a la par del Ministerio de Trabajo y cuando los agentes le solicitaron que él se despojara de su arma para poder ingresar a ser atendido a donde se dirigía, accidentalmente se le disparó el arma de fuego y él mismo se provocó esta herida, lo que de momento descarta entonces un hecho armado en su contra, ya que sería una situación incidental y accidental que se suscitó en este sector de la zona 9, lo que sí es un hecho es que la alarma se despierta una vez se escuchan balazos en cualquier sector de las zonas de la ciudad capital debido a la violencia que lamentablemente se está desatando en diferentes sectores y que ha dado como resultado personas fallecidas, este no es el caso, ha sido una situación entonces incidental que ya deberá ser también resalta por este hombre en el centro asistencial una vez logre curarse de la herida en su mano derecha que se ha ocasionado según ya se tiene conocimiento de manera accidental por él mismo. Con este reporte nosotros regresamos entonces al estudio central, ya damos cobertura a esta información en la cual los bomberos voluntarios han sido quienes atendieron la emergencia. Es parte del reporte que se tiene a esta hora de la tarde desde la zona 9, el tránsito de momento se ha limitado a un solo carril en este sector ya que la ambulancia de los bomberos voluntarios llegó rápidamente para atender a este hombre lo cual es parte de su labor y de su rápida intervención una vez son solicitados por personas afectadas en este caso por heridas de bala y otros similares. Con este reporte de retorno con ustedes es Ana Lucía al set principal. Muchas gracias por el reporte Walter, importante conocer qué ha sucedido con el arma de fuego y también tú observabas y mencionabas acerca del casquillo que había quedado en el lugar. Hay presencia de la Policía Nacional Civil, se está a la espera del Ministerio Público, qué es lo que sucede en este caso. Es correcto, Ana Lucía, se encuentra este cascabillo, casquillo de bala que es el que se percutó y que queda una vez la ojiva se también incrusta en el dedo de este hombre y es la única evidencia, la Policía Nacional Civil no se ha hecho presente a esta área, como bien tú preguntas, no se ha trasladado a ninguna unidad de la PNC, solamente los agentes propios de este edificio se encontraban aquí y como mencionábamos estaban al resguardo del ingreso de este hombre y le solicitaron que se despojara de su arma de fuego para poder ingresar, siendo este el momento en el que se habría provocado la herida de bala. Los agentes policiales no han arribado, tampoco el ministerio público se estará a la espera de si este casquillo pues será embalado, trasladado o solicitado por quien se acerque aquí a realizar la investigación, pero de momento continúa ahí, ya se realizó el lavado de la sangre abundante que se da luego de que este hombre pues lamentablemente se disparó y se ocasionó una herida bastante fuerte en el dedo anular de la mano derecha que ya fue también atendido por los socorristas y se le trasladará a la emergencia del hospital general, según tenemos entendido. Es esta entonces la situación, de momento la PNC sigue sin arribar, probablemente ellos se llegarán gracias al llamado que se les hace para poder también tener parte de lo que ocurrió en este sector o se movilizarán a la emergencia del hospital general para interrogar a este hombre y cuestionarle de lo que aconteció para que se también inicie con cualquier investigación pertinente, pero de momento la PNC no ha arribado, quizá ya tienen información de que fue una situación lamentable y fortuita que se dio, no acontecía por segundas personas que le provocaron herida a este hombre. Muchas gracias Walter, vamos a estar pendiente acerca de lo que ocurre y por supuesto usted pendiente de la señal de TN23, nos vamos a la pausa, pero volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!